qué tal amigos y amigas cómo estáis feliz sábado empezamos el fin de semana con una polémica importante sobre la sobre la mesa a consecuencia de unas primeras imágenes que difundió kiko hernández en su red social de instagram que vais a ver a continuación está en ella aparece como veis rocío carrasco amordazada y el mensaje de no más silencio ahí la tenéis rocío carrasco amordazada no más silencio esta primera imagen generó cierto revuelo hace un día que publicó kiko hernández esto que tiene pinta o tenía pinta por lo que veis estreno 17 de noviembre nueve horas de formar parte de algún tipo de campaña una campaña que vimos a posteriori y que el propio kiko hernández también se encargó de difundir a través de sus redes sociales es esta que estáis viendo a continuación no más silencio hemos sabido que es un spot contra la agresión sexual en motivo de del día contra las agresiones sexuales que precisamente es el 25 de 25 de noviembre bien este este spot como veréis aquí lo aquí lo tenéis ahora os hablaré de él y de la participación de diferentes diferentes actrices de diferentes personajes una de ellas rocío rocío carrasco aquí la tenéis aquí la volvéis a tener vamos a empezar con las conexiones para que lo entendáis para que lo entendáis todo bien rocío carrasco es entre otras actrices como se ha dicho la una de las protagonistas de se acabó el silencio un spot contra la violencia machista que está dirigido por fran antón si el marido de kiko de kiko hernández el marido de kiko hernández de ahí que kiko hernández difundiera esas imágenes en su cuenta de instagram la hija de rocío jurado aparece junto a otras celebridades contra otras mujeres como pepa rus melanie olivares también está eva y santa eva marciel y lara dibildos en este spot que es una iniciativa pública impulsada por melilla y que forma parte de la campaña por el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres que es el próximo 25 de noviembre ha sido la propia consejera de presidencia administración pública e igualdad de la ciudad autónoma marta fernández castro la encargada de anunciar en una rueda de prensa junto al marido de kiko hernández esta iniciativa contra la violencia machista que comenzará el próximo 25 de noviembre de hecho aquí también os he puesto una imagen uno de los momentos de esa rueda de prensa en la publicación es precisamente de fran antón gracias a igualdad medía en espacial tal llamar a fernández de castro por confiar en cantón producciones cantón 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 producciones en fin lo sabéis bien y con nández fran antón está muy bien realmente que conciencia mos sobre una lacra social que tenemos y que arrastramos desde desde hace mucho tiempo como es si queréis llamarlo así aunque a mí no me gusta ponerle apellido las violencias la violencia machista es un hecho demostrado que que hay muchísima violencia de género que va que es el hombre quien la ejerce sobre la mujer ahí están las cifras no vamos a negar no vamos a negar ni mucho menos lo evidente y más cuando es un tema que a mí como sabéis los que me seguís desde hace tiempo me preocupa me preocupa de manera de manera especial lo que ya no me gusta tanto es que aprovechemos determinadas cuestiones para hacer negocio qué es lo que creo que pasó también con la docu serie de rocío carrasco yo sé que hablar de esto es directamente bañarse en un charco pero como yo no puedo controlar estas cosas me da igual este es un espacio libre lo he dicho siempre y aquí estoy para opinar lo que lo que creo lo que pienso faltaría más no dependo de nadie sigo pensando que la docu serie de rocío carrasco fue un negocio las dos las dos un negocio algo perverso porque en ellas se mezclaron muchos conceptos se polarizó a la sociedad se introdujeron instrumentalizaciones políticas y se que si se quiso a partir de un caso personal dar lecciones precisamente a gente que había sufrido un tipo de violencia de género importante y ahí están los testimonios podéis recurrir podéis recurrir a ello vuelvo a conectar con la esencia de cómo empecé yo en youtube y los que lleváis tiempo conmigo os acordaréis siempre decía lo mismo una cosa es el relato y otra cosa es el producto el producto está más que señalado al menos por mi parte y no me he movido un ápice en estos años de mis críticas hacia esa docu serie sigo pensando exactamente lo mismo y creo que voy a pensar exactamente lo mismo hasta mis últimos días es así el relato el relato el relato para mí es una persona que considera que sufrió un maltrato continuado por parte de otra persona en este caso antonio david flores y lo denunció está claro que yo no estaba allí y no puedo salir aquí y decir rocío carrasco se inventa las cosas eso no lo he dicho yo nunca jamás jamás lo he dicho otra cosa es que haya sido crítico con la docu serie y que haya sido crítico con el negocio que hay detrás de esa docu serie y los curiosos cambios de chaqueta en torno a la figura de rocío carrasco por cierto uno de ellos el de kiko hernández uno de ellos el de kiko hernández con quien parece que ahora le une una bonita amistad es sólo uno de ellos hay muchísimos otros jorge javier vázquez laura faa maría patiño en fin muchísimos no sé qué sucedió esos años no sé qué sucedió en esa casa yo no convivía con ellos pero sí que sé que cuando haces una denuncia sólo nos queda confiar en el estado de derecho es decir no sé si el relato de rocío carrasco es cierto o no es cierto no sé por lo que pasó rocío carrasco es su versión su versión no la verdad como nos han querido vender y su versión hasta donde yo sé ahora mismo está supeditada a una causa abierta contra Antonio David Flores y es la justicia bueno una causa abierta no vamos a decir las cosas bien sino que ella inició un proceso denunció básicamente a Antonio David Flores por un delito de maltrato continuado una causa que fue sobreseída por falta de pruebas una causa que fue sobreseída por falta de pruebas han pasado los años y nos estamos fijando mucho en la fecha del 25 de noviembre y me parece bien pero tres días después si no voy equivocado y creo que no voy equivocado el 28 de noviembre prescribe precisamente ese presunto delito de maltrato reiterado a Rocío Carrasco a Rocío Carrasco y prescribe estando la causa sobreseída dicho más corto judicialmente jamás se ha podido demostrar que Rocío Carrasco fuera víctima de violencia de género yo lo vuelvo a decir judicialmente nunca se ha podido demostrar vamos a esperar al 28 de noviembre que Rocío Carrasco haya sido víctima de maltrato reiterado nos vendieron que gracias a la docu-serie se abriría de nuevo la causa no fue así nos dijeron que tenían suficientes nuevas pruebas como para que se abriera esa causa y que lo vería toda España mentisteis han pasado los años y no se ha movido un ápice absolutamente nada es más en cuanto a temas de justicia una de las últimas noticias que tenemos es precisamente esta la propia Rocío Carrasco condenada por impago de pensiones y abandono de familia una denuncia que le puso Antonio David Flores y que ganó Rocío Carrasco multada por no pagar la pensión de su hijo David Flores desde hace 5 años y medio esto es de la guerra entre ambos hay también una denuncia de signo contrario de Rocío Carrasco hacia Antonio David y hay también temas pendientes entre ellos pero como no hay por ahora resolución nos vamos a lo último y lo último es esto lo último es esto es decir no solo y que no lo haya podido demostrar no quiere decir que no los haya sufrido quiero también hacer este inciso pero está claro que para eso está la justicia cuando tú crees que has sido víctima de un delito denuncias denuncias y entonces es la justicia la que se tiene que pronunciar porque si no iríamos todos cual selva sin semáforos acusando a la gente a lo mejor de cosas y si solo valiera nuestra palabra fijaros como terminaríamos entonces en este caso hay un proceso judicial un proceso judicial que después de una deliberación por parte de bastantes jueces creo que fueron siete seis o siete terminó con un sobreseguimiento de la causa por falta de pruebas no nunca se han aportado más pruebas para que esta causa se pudiera abrir y el 28 de noviembre tenemos la prescripción de este presunto delito de maltrato reiterado y no solo eso sino que hace unos meses hace pocos días Rocío Carrasco fue condenada a pagar 13.000 euros a su hijo David Flores Rocío Carrasco fue condenada por un delito de impago de pensiones y abandono de familia y no solo eso sino que la persona que está detrás de este anuncio Fran Antón es el marido de Kiko Hernández que es alguien que ha ejercido otro tipo vamos a llamar depresiones en un plato de televisión ha sido una persona especialmente dura y contundente contra muchos personajes de la prensa del corazón en nuestro país es decir no sería un ejemplo de conciliación Kiko Hernández está claro que hay que dividir ¿no? pero bueno como está detrás de es decir una cosa es el marido de Kiko Hernández y otros Kiko Hernández pero como aquí nos ponen que está Cantón Producciones de por medio y ahí sí que están los dos metidos el resultado final para la población tenemos que ver un spot contra la violencia machista que es el marido de Kiko Hernández donde sale donde sale entre otras personalidades una Rocío Carrasco que a pesar de que ha denunciado y que se le ha abanderado y que ella misma ha abanderado la lucha contra la violencia de género y una lucha contra el maltrato jamás ha podido demostrar desde un punto de vista jurídico jurídico yo sé que ahora habrá gente que me dirá es que no te viste la docuserie el papel que sacó a mí todo lo que sacan en una docuserie es papel mojado no me sirve de nada una docuserie no sirve para juzgar a nadie hay muchísimas docuseries sobre muchísimos temas que son puntos de vista nada más donde se juzga es en otra institución no es en la televisión y yo me tengo que basar en los juzgados y en los juzgados lo que se dictaminó es un sobreseguimiento de la causa han pasado los años la causa no se ha abierto la docuserie no ha servido para que se abriera nada y el próximo 28 de noviembre hay una prescripción de este presunto delito es decir a ojos judiciales vuelvo a repetir Rocío Carrasco no ha podido demostrar en ningún momento que haya sido víctima de ningún tipo de violencia de las que ella ponía sobre la mesa que me parece muy bien que participe en este spot puede participar quien quiera es decir para participar en un spot de este tipo puede ser actriz puede ser cantante puede ser deportista no es necesario haber sufrido violencia de género está claro pero en el caso de Rocío Carrasco hay una intencionalidad detrás de los creadores de este spot y es aprovechar un abanderamiento que yo no entiendo sinceramente cuando para mí si queríais hacer las cosas bien era mucho más fácil contar con testimonios de muchas mujeres que sí que tienen sentencias favorables por una causa de violencia de género y que podrían representar incluso otras muchísimas mujeres que ya no están aquí para contarlo porque aún con sentencias judiciales fueron asesinadas y vosotros optáis por el negocio porque claro una campañita con todo el respeto no desde Melilla como la vamos a mediatizar como vamos a hacer que tenga un alcance nacional pues a partir de la polémica porque vosotros mismos sabéis que esto va a crear polémica aviso para navegantes lo digo por todos aquellos que ya te estás metiendo con no sé qué ellos mismos ellos mismos con esta campaña ellos mismos con la presencia de Rocío Carrasco que no sé si se habrá cobrado no me da igual están alimentando esta polémica y buscan esto y buscan esto y esta imagen de Rocío Carrasco ahora mismo la vais a encontrar en todos los medios de comunicación y es un déjà vu es volver a hablar otra vez de lo mismo Rocío Carrasco amordazada Rocío Carrasco víctima de violencia de género haciendo un spot contra la violencia de género pero víctima de violencia de género pregunto judicialmente hasta el día 28 de noviembre al menos vamos a esperar pero por ahora sería mucha casualidad que se abriera la causa un día antes del 27 de noviembre veremos veremos también vimos una participación de Rocío Carrasco en televisión en televisión española creo que fue el día 8 de marzo el día internacional de la mujer y también nos daban algunos mensajes contradictorios en este sentido yo sigo esperando yo sigo esperando pero vaya que la combinación de Rocío Carrasco con una producción de Fran Antón Kiko Hernández por medio la personalidad de Kiko Hernández todo lo que ha hecho Kiko Hernández y todo el contexto judicial que os he puesto sobre la mesa sobre Rocío Carrasco y esa guerra con Antón y David y ese presunto delito de maltrato continuado y reiterado que no se ha podido demostrar con esas últimas sentencias por parte de la justicia que no son precisamente favorables a Rocío Carrasco tela telita 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 si queríais conseguir que se hablara de esto se va a hablar no os preocupéis eso sí luego no vengáis persiguiendo a la gente para que digamos lo que muchos queréis escuchar yo no puedo insisto más claro no lo puedo dejar hay un relato hay un relato de Rocío Carrasco dentro del relato yo me he metido relativamente poco porque yo no estaba bajo ese mismo techo como para asegurar si lo ha sufrido o no lo ha sufrido pero si ella considera que lo ha sufrido y que tiene pruebas acude como hizo a la justicia y a partir de ahí tenemos que estar en manos de lo que decidan los jueces los tribunales quien sea y lo que sea decidido es sobreseguimiento de causa y en nada si no se presentan nuevas pruebas ese presumible o presunto delito habría prescrito entonces alguien dirá bueno pero que prescriba no quiere decir que no sucediera está claro está claro pero entonces entramos en una escena muy peligrosa porque si solo nos creemos a la justicia cuando nos interesa qué tipo de justicia tenemos esa es la pregunta que muchas veces la justicia no habrá sido justa seguramente pero yo al menos yo en mi rol de comunicador de periodista que tengo que venir aquí y analizar las cosas yo como mínimo no como ciudadano ciudadano desde su sofá desde el bar desde donde esté tiene derecho a opinar lo que quiera pero yo cuando vengo aquí tengo que acogerme al menos a relatos oficiales porque si no esto sería un desastre imaginaros que yo vengo aquí como periodista y digo ya da igual que la justicia haya sobreseído la causa y da igual que se haya prescrito el crimen a Rocío Carrasco la maltrataron estoy cometiendo un delito entonces no os olvidéis señalar a alguien como maltratador sin una sentencia es un delito en fin vuestras opiniones son las que me interesan qué os parece esta campaña qué os parece ver a Rocío Carrasco amordazada de alguna manera abandonando una vez más una campaña contra la violencia de género qué os parece que detrás esté Fran Antón y Kiko Hernández qué os parece este debate ya sabéis que podéis opinar en la caja de comentarios del vídeo como siempre con respeto por favor podéis estar de acuerdo en desacuerdo podéis defender a quien queráis pero con respeto es lo único que os pido y aquellos que queráis enviar notas de voz sobre este tema 671-6389-78 671-6389-78 notas de voz de minuto minuto y medio y aquellos que queráis apoyar económicamente al canal o ayudar a crecer al canal ya sabéis que este número de teléfono también está habilitado para para hacer visums os lo agradezco de todo corazón y más teniendo en cuenta que últimamente venir aquí y opinar y especialmente sobre algunos temas es un ejercicio y un deporte de riesgo nacional pero aquí estamos como siempre dando la cara y como siempre opinando lo que creemos lo que consideramos con argumentos y en muchos casos sin cambiar un ápice de lo que decíamos hace dos años siempre nos hemos mantenido ahí luego hay muchas aristas y muchos matices en otros temas pero aquí lo tenemos lo tenemos claro espero que terminéis de pasar un feliz sábado todos y todas suscribiros acordaros de suscribiros a este canal ya que bonito aquí hablamos de todo tenemos temas muy distintos hacemos que la gente debata sus libertades hacemos compañía un poquito de un poquito de todo y si os ha gustado este vídeo ya sabéis que también le podéis dar al like y darle cariñito por favor también al otro canal Domènech te informa DTI al que también os podéis al que también os podéis suscribir para ir creciendo poquito a poquito sí venga feliz sábado y espero vuestras opiniones chao suscríbete al que banned chau